Hola amigos de Cocorros y Alma, antes de empezar quiero decirles una cosa Primero, ahora voy a hacer los agradecimientos, pero vamos a primero ver el capítulo número 7B ¿Qué es esto? Es el Break Time, yo lo llamo 7B, bien Está acá, que salió y que yo lo quiero ver, honestamente Así que ahora vamos a ver el 7B y luego vamos a acuadernos al capítulo 8 que acaba de salir Y luego de eso vamos a ver la canción del opening, completo de Re Cero O sea, vamos a hacer un montón de cosas en este video Quería decir una cosa, lo que dije ahí sobre reaccionar al opening, lo intenté hacer Pero el copyright no fue amable conmigo y la verdad es que decidí simplemente quitarlo Bien, yo le doy la canción, me gustó, pero decidí quitarlo de una, el final Así que simplemente van a ver un final un poco cortado al final del video porque no voy a despedirlo Porque van a decir, bueno, primero voy a reaccionar al opening completo y luego reaccionarlo Pero es que aunque intenté pausarlo, intenté ponerle cosas, la verdad prefiero, no, preferí ya sacarlo de una YouTube no me deja, YouTube no me deja, ya está, no voy a pelear con él Y ya está, no van a ver el opening, lo siento Así que primero los agradecimientos, ya quería decir esto para que digan por qué estamos viendo el Break Time Si pusiste que vamos a ver el capítulo número 8 Primero hagamos esto porque el Break Time es canónico, o por lo menos bastante canónico Cuenta en la parte, es parte de la historia, no es algo extra, es como un sketch pero que tiene sentido Pero antes, gracias a Kumin Senpai, Marco López Aradaya, Música Nueva Un nombre bastante... Música Nueva No sé, no sé, eres bastante nuevo en el canal, eh, Música Nueva Luis4569 que se especializa en receros, ya lo conocemos Y muchas gracias porque también diste apoyo a la serie de Break Time Que estuve, que saqué un video entero reaccionando al capítulo 1 al 6 de Break Time Y muchas gracias porque, bueno, siempre apoyas a Re Cero en todo Así que, pues muchas gracias en general Vamos a ver reaccionar al Break Time en 3, 2... Ah, espera, 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 antes de eso Quiero decirles a todos que cualquier cosa si no les interesa está en un índice abajo en la descripción Deje un índice para que más o menos sepan cuándo empiezo cada cosa 3, 2, 1... Ya Break the time A ver qué pasó A ver, a ver, Oto y Garfiel Gabo A ver, a ver, a ver Ah, ni siquiera se había dado cuenta Ni siquiera Oto se había dado cuenta A ver ¿Qué debería ser Oto? Dale Sí, yo también quiero entenderlo Por favor Todo muy frío, así me gusta Dale Garfiel Garfiel quedó apasionado por estas frases Qué pica-peca Esto no es un sketch, ¿eh? Esto es re canónico Esto es súper serio, ¿eh? Espera, ¿qué? ¿Qué? Salió corriendo Oto Oto es el puto mejor amigo de la historia, ¿eh? Oto es la hostia ¡Qué épico! ¿Cómo es posible que las obras de comida sean tan jodidamente buenas? Ay, ahora viene el chiste de Ay, no Y me pasa un poco de comedia con el de apestas A ver Bueno, bueno Uf, uf, uf Uf Pero qué Bueno Que estuvo eso En serio Muy bueno Bueno, 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 bueno Ahora vamos a ver el capítulo número 8 Pero antes de empezar Les digo que si no han visto Esta saga de Big Time Que en serio Que se la han salteado algunos Y dijeron Vamos al índice Que quiero ver el capítulo número 8 Véanse la jodera Es que este último capítulo Fue hiper canónico O sea, es parte de la historia O sea, te están contando parte de la historia Que no te están contando en el anime Y es buenísimo Es que el capítulo 7 De Big Time Fue esencial Es que se lo tienen que ver Incluso si no se ven los anteriores El 7 se lo tienen que ver Porque fue precioso Así que bueno Vamos a ver el capítulo 8 de Red Zero Al fin en 3 2 1 Ya Es que me encantó Estoy Uf Quedé flipadísimo con eso Bueno, ahora con Ram Ok, vamos directamente Con la reunión con Ram Me gusta que no se Que vayan al grano Estaría bueno que después Se expliquen como Otto y Ram Estaba re bien escondido A ver Antes de que venga Garfield Y What ¿Qué pasa? No, espera Ahora necesito saber ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¡Opening! ¡Opening! No me tengo que olvidar Al final de este capítulo Después de hacer la review Vamos a ver el opening completo Que acaba de salir O sea, ya salió Creo que había una versión Que usaba la versión concierto Después de terminar el opening Pero ahora ya salió la versión Full opening real Es que el opening Es demasiado bueno Ahora ya lo empiezo a entender O sea, cuando hice la primera Crítica Te comillas Una reacción con una crítica Súper improvisada Que me vino con hate Porque dije que el opening No me parecía que representara Bien a Re Cero Pero Después de oír bien la letra Y ver cómo estaba Medio montada la historia ¿No? Cómo estaba Me gustó mucho más Y poco a poco Me fue gustando más Pero sigo pensando Que el estribillo Podría ser más heavy Es solo mi pensamiento Pero bueno O sea, los pensamientos de música Sigo pensando en lo mismo La canción Genial Es la hostia Pero Konomi Suzuki Puede hacer una mejor voz Una voz más fuerte Para representar justamente Lo más jodido de esta serie Que es la La desesperación ¿No? Es como que No demuestre sus sentimientos Al nivel que Lo ha hecho En otras En otros trabajos Que no se fija Que no sea maravillosa Ok No vamos a huir Vamos a Claro, porque ¿Qué importa huir en este momento? Si puede tener la oportunidad De conseguir información Si se muere otra vez ¿Qué importa? ¿Por qué? Estoy Estoy Ah, dijo Aclaró que era Su enemiga Bien En vez de decir Nuestra Dijo Ore Mi Es que No puede sentir Odio A Beatriz Es muy duro ¿Qué? ¿Qué está pasando aquí? ¿Quién es Roswell ahora? Son los recuerdos De la madre O sea Es algo que le dio La madre Pero no entiendo Muy bien ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Tomo de la sabiduría? ¿Qué? ¿Lo hizo? ¿Lo hizo para espabilar? Uy, Dios Espera Uy, Dios Espera 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 O sea que Dijo que los otros evangelios Los de las brujas Son Son versiones Erróneas No te lo voy a decir Maldición Qué ambiguos De mierda Que son Todos son contratos Maldición Esto es horrible ¿Qué diablos Está pasando? Me perdí en una parte De este capítulo Pero no voy a volver Al final del capítulo Lo veré todo de vuelta Uy ¿Qué pasó ahora? Ay, ya que robo el Qué asco Qué asco el tipo En serio ¿Por qué tiene que ser Todo tan ambiguo? No da explicaciones De nada Todo está tratado Con pactos Tratos Es que nunca se puede romper El meñique El meñique nunca se rompe Por favor Wow Recordemos que ahora Ram no sabe nada Sobre su Sobre Rem No sé si le va a contar Si le parece necesario Contarlo en este momento Patrasche Team patrasche Señores Estoy entre patrasche Y otto Como waifus ¿Eh? Ya lo dijo así ¿Eh? Hmm Acabas de retroceder las cosas No eran necesarios cables ¿Qué? Yo tampoco, pero me encanta ¿Qué acabas de decir? ¿Qué acabas de decir? ¿Qué acabas de decir? Pobre árbol, la verdad no merecía el árbol Mira Vamos No Espero que no le pase nada malo a Ram Ahora, ¿qué pasó? ¿A qué llamaron? ¿A animales, no? Pero... Oh, tú... ¡Hala! Estaba todo planificado, qué bien Eso me gustó ¿Qué lío? ¿Eso qué diablo fue? Pudo haber sido... Uh, no me acuerdo el nombre ¿La abuelita? ¿O fue Garfield? Esa es la verdadera forma de Garfield Ya estás... Ya estás... Levanta Levanta No... No... No puede ser... Todos se van a arriesgar por él Ahora ya no le queda... O sea, lo peor de todo es que ahora Subaru... No, 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 no No, no me lo creo Ah, va, pero... ¿Eh? Ah, ¿este es el próximo punto de control? Espera, ¿qué? No, espera, no es un punto de control Salió No, no es un punto de control No quiero decir nada el conejo el conejo supongo que es otro de los posibles otro de los creo antagonistas por como nos muestran en el ending en el opening y esto es super ultra mega traumático y la pierna de la nada es otro es como las ma bestias del arco número 2 pensaba que iba a ser solo uno es una invasión esto es brutal ah vale vale tenía un miedo tremendo de que sea un punto de control en serio es que me dejó destruido o sea te imaginas que te que yo pensé por un segundo que volvía tipo a donde estaba encarcelado pero no van a ser ahora los puntos de control cada vez que pasa una prueba supongo hola 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 ok está bien como es genial qué onda con eso de levantarle las manos y se lo toma me encanta me encanta es perfecto esto ah bueno claro es lo que yo se había dicho ella sabe perfectamente es que ella no le afecta el tiempo verdad también tendremos que decir eso si está muerta tal vez ni le afecta el tiempo lo va a decir es que ella no ya está muerta total qué importa a ver tiene que haber una razón mejor explicada pero más o menos lo resumo a eso lo repite como está consternado se está desahogando se está desahogando ahora sí puedes agradecerle ahora sí es algo que debes agradecer eso sí se debe agradecer esto sí esto sí se debe agradecer ay qué hermosa que es esta serie qué hermosa que es esta serie lo que está antes es esta serie lo que está que es esta serie ¡Dios! ¡No! ¡Dios! ¡No! ¡Dios! ¡No! O sea, no, 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 o sea, es una brutalidad, en serio. Bueno, ahora, pensando en el capítulo, no creo que sea muy necesario, o sea, no sentí que hubiera nada oculto. O sea, a diferencia de otros capítulos, tal vez este no sea necesario hacer una review de esas que tengo que pausar, revirme el capítulo otra vez, anotarme cosas, porque esto fue como muy directo. Y eso, honestamente, me gustó mucho de este capítulo. A ver si se puede. Te referes a otra cosa, no sé por qué me lo habías dado, pero no me sirve, no lo necesito. No me satisface tu regalo. Y Otto utiliza su magia para salir corriendo del lugar lo más rápido posible y Garfield, pues, no ve a dónde fue y nada más por eso se logró escapar Otto. Desde ese momento se estuvo escondiendo hasta que Ram se dio cuenta y lo empezó a ayudar para todo este tema. Más que nada, Ram lo ayuda a Otto porque sabe que Otto ayuda a Subaru y Subaru y Roswell, digamos que Roswell se preocupa por Subaru y es una pieza útil para Roswell. Entonces nada más es eso, hasta donde yo entendí bien. El opening... A ver... Cuando se enfrenta con Roswell suceden varias cosas, pero principalmente es que Roswell dice, mira, si vos vas con Beatriz, va a pasar esto. Si le decís esto, va a pasar esto. Ya está. Listo. Va a pasar esto y va a pasar esto y ya está. Va a pasar esto. Y es como, mira, Roswell, si lo que vos me decís es verdad, ok. Pero si no llega a pasar, te rompo la cara. Me encanta eso. Eso me gustó mucho. Bueno, pero principalmente nos dijo Roswell que ya nos quitaron una sospecha. Que Beatriz no es de... Puede mentir Roswell. O sea, no confío nada en él, pero vamos a decir que tiene la razón por el momento, porque es inocente hasta que se demuestre lo contrario, ¿bien? Beatriz no es del culto de la bruja y que ella tiene un evangelio que en realidad no es un evangelio. Es como una pista al futuro. Es como algo que representa cómo va a continuar el futuro. Y eso también puede ser interesante porque Beatriz no sabe sobre Subaru y todo lo que está pasando, pero tal vez Beatriz sabe que si actúa de ciertas madrenas y sigue ciertas reglas, indirectamente Subaru terminará encontrando la respuesta. Que eso puede ser el caso. Pero es todo un lío tremendo y no sé si realmente Beatriz o ese libro tengan correctos o miran bien las cosas. Y tampoco entiendo por qué se empezó a llorar cuando se enteró de la muerte de Gius, Betel Gius. O sea que estoy un poco saturado de información de parte de Beatriz que no la comprendo en absoluto. Pero ya nos quitamos de la cabeza que Beatriz puede ser un enemigo. Simplemente tiene pactos que lo prohíben hablar y ella no sabe la influencia que pueden tener esos pactos al no ser rotos. O sea, por tener esos pactos no sabe la influencia tan fuerte que tiene a la vida de Subaru. O eso es lo que yo creo, porque esta serie oculta muchas cosas. A ver, vamos a pasarnos un poco. Ahora empieza la pelea entre Ram, Ram y Otto y Subaru contra Garfiel. Que justamente era preguntarle a Roswell, que por suerte se lo va a tener que preguntar en el futuro. Ya sabe lo de Beatriz, así que no va a pasar esto de vuelta. Y van a poder huir directamente sin ningún problema. Eso está bastante bien. La pelea termina en que Garfiel posiblemente haya matado a Ram. No lo sé. O tal vez simplemente que logró escaparse de esto. Mata a Otto, mata a varios de los aldeanos. Que la verdad, un poco triste la verdad ese tema. Pero bueno, al final de todo, Subaru termina saliendo de la barrera. Pero por razones que desconozco, gracias a la joya que tenía puesta. Ese colgante raro que llevan. Se teletransportó al futuro. O más bien, se teletransportó y quedó desmayado por un tiempo. Y entraron una especie de mabestias que son conejitos que terminaron matando a todos. Y no hay ningún rastro de nadie. Y está lleno de nieve justamente porque los cuerpos, obviamente, fueron comidos todos por ellos. Y lo que habrá quedado sobrante fue tapado por la nieve. Todo está muy bien pensado, ¿eh? La verdad, está todo muy bien pensado. Me gustan los detallecitos, ¿eh? Me gustan. La verdad es que esta escena de ver Subaru siendo comido fue brutal. Y Subaru ahí golpeándose la cabeza de dolor. No entiendo esta parte. O sea, ¿por qué se considera, considero, Equiduna que merece ya estar en este... Pensá, ¿cómo digo eso? No sé cómo Equiduna descubrió, no, más bien, cómo Equiduna decidió que él ya ha pasado la prueba. Bien, porque creo que lo que acaba... ¿Pasó eso? ¿Dijo eso? Vuelves a estar cualificado. Te invito a la fiesta del té de la bruja. O sea, creo que es algo así como fiesta del té y luego hacer la segunda prueba. Pero creo que las pruebas no... Bueno, no las tiene que volver a pasar, obviamente. Pero... Bueno, no importa, no importa. Entendemos el concepto. Me parece que está bien. Me invito a la fiesta del té y este momento fue... Creo que de una el mejor... Es que no sé si no es de lo... Es que por lo menos está en el top 3 de las mejores escenas para mí de todo respiro. O sea, hasta el momento la escena de... Las mejores escenas para mí fueron la escena donde se le cae la cabeza en la primera temporada y la escena de quién es Rem del principio, del final. O sea, la escena post-créditos, ¿no? Esas fueron las dos mejores escenas de R0. Y esta ya creo que es la tercera. Honestamente, esto es brutal. Esta escena es maravillosa. Uy. Ah, no me están llamando. Ah, pensaba que me estaban llamando. Perdón, perdón. Esta escena es maravillosa. A ver a Ikiduna. Es que me recuerda como... Ikiduna es como la diosa de verdad, ¿viste? Es como en Konosuba. Es como Eris. Es la diosa de verdad. Y es gracioso porque es una bruja. Es gracioso porque está actuando de una forma que no es que sea amable. Es completamente egoísta. Está actuando egoístamente totalmente. Ella quiere saberlo todo sobre él. Ella quiere que le cuente todo y quiere saber el futuro de él. Realmente desea esto. Y es muy interesante eso. Esto es muy interesante. Me están llegando notificaciones. No sé por qué en el celular y me está liberando. Bueno. Antes de irnos, vamos a hacer una cosa. Y es reaccionar al opening completo. De R0. Pero tengo que ir haciéndolo con pausas y a muy bajo volumen. Así que tengan paciencia conmigo, por favor. Bueno, me despido aquí. Soy ZBlade. Y nada más.